El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oh Dios, que quienes por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión, muerte, resurrección y ascensión, podamos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias, por cuanto se nos ha otorgado en la jornada, y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención, por medio de la oración que elevamos, como el incienso en presencia del Señor, y en el cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Enfría, Señor, mi boca. Señor, reduce mi braza. Dame como te lompido, concordia de cuerpo y alma. Frente al perverso oleaje, ponme costado de gracia. Dame como te demando, concordia de cuerpo y alma. Señor, mitiga mi angustia. Remite, Señor, mi ansia. Dame, como te la aclamo, concordia de cuerpo y alma. No dejes que los sentidos me rindan en la batalla. Señor, Señor, no me niegues, concordia de cuerpo y alma. Amén. Quienes tienen la Sagrada Escritura se pueden unir a la proclamación de estos salmos. Salmo 31, 131. Promesas a la casa de David. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata. La encontramos en el soto de Jar. Entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones. A sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala. A sus fieles y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. Cántico del Apocalipsis. El juicio de Dios. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones. Llegó tu cólera. Y el tiempo de que se han juzgado los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con humildad. No devolváis mal por mal, o insulto por insulto. Al contrario, responded con una bendición, porque vuestra vocación mira esto, a heredar una bendición. Nos alimentó el Señor con flor de harina. Nos alimentó el Señor con flor de harina. Nos sació con miel silvestre, con flor de harina. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos alimentó el Señor con flor de harina. El Señor derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Cántico de la Santísima Virgen María, alegría del alma en el Señor, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Invoquemos a Cristo, Pastor, Protector y Ayuda de su Pueblo, diciendo, Señor, refugio nuestro, escúchanos. Bendito sea, Señor, que nos has llamado a tu Santa Iglesia. Haz que seamos fieles a esta dignación de tu amor. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Tú que has encomendado al Papa Francisco la preocupación por todas las iglesias, concédele una fe inquebrantable, una esperanza viva y una caridad solicita. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Da a los pecadores la conversión, a los que caen fortaleza, y concede a todos la penitencia y la salvación. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Tú que quisiste habitar en un país extranjero, acuérdate de los que viven lejos de sus familias y de su patria. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas. Uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Señor, refugio nuestro, escúchanos. A todos los difuntos que esperaron en ti, concédeles el descanso eterno. Señor, refugio nuestro, escúchanos. Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, oremos con plena confianza a Dios nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, te damos gracias por el día que termina. Imploramos tu clemencia para que nos perdones benignamente todas las faltas que por la fragilidad de la condición humana en él hayamos cometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, recordemos la invitación que el Sagrado Corazón de Jesús nos hace para hoy jueves. Visítame en el Santísimo Sacramento del altar y haz actos de reparación a mi corazón eucarístico porque no soy amado por todos los hombres. Permanezco solitario y abandonado en la mayoría de los tabernáculos de la tierra. Las visitas reparadoras a mi corazón eucarístico son bálsamo que sana mis heridas. No te olvides de la Hora Santa. A Santa Margarita María de la Coc le pedí acompañarme cada noche del jueves de 11 a 12 para reparar el abandono de mis discípulos. La Hora Santa de reparación es una hora en que las almas menguan mi dolor. La Hora Santa es una oportunidad que te concedo, apóstol de mi sagrado corazón, para que en unidad con los ángeles y los santos del cielo, rindas tributo a mi divino corazón. Con esta motivación, queridos hermanos, no dejemos de hacer las oraciones propias de este día, especialmente nuestra visita al Santísimo Sacramento, orando por la conversión y la santificación de todos nosotros los sacerdotes, hoy jueves sacerdotal. De igual manera, acompañar al Señor en la Hora Santa. El rezo del Santo Rosario, especialmente los misterios luminosos, según San Lucas, nuestras devociones a los santos ángeles, pidiendo su protección y auxilio. No olviden compartir estas oraciones con sus familiares, amigos, seres queridos, invitarlos a suscribirse a nuestro canal YouTube Gloria a Dios Hijo, activar la campanita para que en el momento en que nos unamos en oración, puedan todos participar. También pueden dejar sus intenciones en el chat para que tengamos en cuenta en la oración del día estas intenciones. Que tengan una feliz tarde, una feliz noche llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.